También tenemos ventas directas. En este caso nosotros queremos informar al pueblo boliviano que EMAPA está entregando con normalidad, vendiendo con normalidad el grano de maíz amarillo duro al sector pecuario nacional. Ante el incremento de precios de algunos productos como el pollo, huevo y el anuncio de escasez de maíz por parte de productores de Santa Cruz, el gerente de la empresa de apoyo a la producción de alimentos EMAPA garante estos productos en las 75 tiendas a nivel nacional. El maple de huevo tiene un costo de 24 bolivianos, el quintal de harina 141 bolivianos, el kilo de la carne de pollo a 15 bolivianos con 30 centavos. Hasta la fecha EMAPA Bolivia ha entregado 35.917 toneladas de maíz a un costo de 75 bolivianos, el quintal de maíz. Este año se habría entregado a productores más de 35.000 toneladas de maíz a precios subvencionados de 75 bolivianos, el quintal. Señaló que tienen 128.000 toneladas del grano para distribuirlos. Además, 70.000 toneladas de arroz. EMAPA garantiza y hasta la fecha se han entregado 610.455 quintales de maíz de harina al sector panificador, 610.455 quintales al sector panificador para que él mismo pueda distribuir el pan de pantalla al precio y peso justo.